hola bienvenidos vamos a ver cómo tener el visor de fotos antiguo para los que les guste más a mí me gusta más el antiguo además luego al abrirlo tenéis la opción de pulsando sobre abrir y abrirlo con otros programas diferentes yo he conseguido recuperarlo con este programa no lo he buscado a propósito pero es una de las opciones que tiene para descargar es darle aquí se empieza a descargar y bueno pues es pulsar sobre este archivo un momentico sobre este y luego es todo siguiente siguiente no tiene mucho más misterio el programa no tiene virus es bastante liviano y por supuesto gratis una vez que esté abierto pues vamos al recuadro de búsqueda de arriba a la izquierda y escribimos ph pulsamos doble clic sobre este resultado luego es simplemente darle a activar de activa y nos llevará a una ventana donde se eligen las aplicaciones que están por defecto entonces tendremos que ir visualizados de fotos a mí ya me sale el antiguo porque lo había puesto antes pero simplemente es pulsar y elegir el antiguo que es este visualizador de fotos de windows porque este es el que viene con windows 10 el moderno pulsamos y listo ya tenemos el visualizador de fotos de creo que de windows xp nada más si os ha gustado pues un comentario un like o algo un saludo chao